Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos a presentar a nuestros dos invitados. Con nosotros está Arantxa Cabello. Buenas noches. Doña Arantxa, ¿cómo está usted? Pues nada, otro lunes. Bueno, bueno. ¿Qué le parece a usted todo lo que ha salido de Begoña Gómez esta semana? Que verdaderamente está siendo, centrando toda la información política de España. A mí es que me parece tremendo. O sea que la mujer del presidente del gobierno esté trabajando de conseguidora y que de una forma tan obscena haya intermediado con los fondos públicos, los fondos Next Generation que necesitaban nuestras empresas después de la pandemia, que no estuvieron encerrados con dos estados de alarma ilegales, que se han enriquecido con las mascarillas y que esta señora se haya dedicado a ofrecer fondos públicos. Y no sabemos si se lleva comisión o no, pero solamente el hecho de hacer lo que ha estado haciendo con ese descaro, con la gente con la que se ha relacionado, que a su vez está relacionada, valga la redundancia, con temas de corrupción. A mí me parece tan terrible y que estemos además siendo un país que está machacado, manchado por la corrupción a nivel europeo, a nivel internacional. Y todo esto nos lo ha traído el señor Pedro Sánchez y su querida esposa. Me parece terrible, terrible también para la reputación de España y terrible para los españoles que sí que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años, terrible, que las empresas pequeñas, medianas se han ido al garete y que ellos estén viviendo un festín con los fondos públicos, me parece obsceno. Con nosotros también está el señor Dalmao. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues preocupado por la situación que tenemos. Yo creo que estamos entrando en un túnel donde no vislumbramos casi la salida. Creo que en este momento el pueblo español debe militar en España, o sea, ya no apoyar a España, sino militar por España, defender la esencia de los derechos y libertades fundamentales, la esencia de nuestra libertad y la esencia de la nación española. Y evidentemente, pues bueno, según se van discurriendo los sucesivos acontecimientos del señor presidente y señora, preocupado porque esto internacionalmente es un lastre. Y es un lastre a nivel internacional. Yo me voy la semana que viene, me han preguntado ya directamente sobre ello y evidentemente esto nos lastra para muchas generaciones. Pues amigos, vamos a continuar con las noticias, porque atención, lo que nos dice la siguiente noticia. Begoña Gómez amenaza a la prensa, atención, y Sánchez lanza a Pachi y puente contra los periodistas. Señor Darmao, esto de que la mujer del presidente del gobierno saque una información, el confidencial, sobre sus presuntos delitos y diga que el confidencial tiene que dar explicaciones, cuando es ella y su marido la que tendría que dar explicaciones ya es el colmo. O sea, estamos, esto es un elemento totalitario. Cuando el gobierno hace oposición, tanto a la oposición como a los medios de comunicación, en vez de los medios de comunicación y la oposición hacer oposición al gobierno, lógicamente estamos ante una situación muy, muy, muy grave porque se está pasando toda la línea roja. Bueno, la situación es gravísima, ¿no? Antes lo decía, pero es que en este momento el amordazamiento de los medios de comunicación es evidentemente otra de las líneas rojas, porque los medios de comunicación en las democracias, si España es una democracia de pleno derecho, pues tienen sus medidas correctoras directamente, pues en el momento de la consecución de la información y de la puesta a disposición y su labor social con el ciudadano, para de alguna manera que el ciudadano tenga conocimiento de cuáles son las verdaderas cuestiones en las cuales se apoya los diferentes gobiernos, los diferentes partidos o las posibles noticias que puedan existir. No se pueden manipular. De hecho, están todas manipuladas, ¿de acuerdo? Sí, todo el mundo me lo dirá, ¿no? Es que, bueno, los medios de comunicación, es que solo faltaría que los medios de comunicación no tuvieran ideología, como la podemos tener cualquiera de nosotros y cada periodista cualquiera de nosotros. Es que estamos en un país libre, pero es que lo que se está intentando desde el poder es sistemáticamente atenazar, amordazar e intentar manipular lo que es la verdad, o sea, la información. Bueno, pues amigos, vamos a hablar de este tema con el señor don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, usted que lleva muchísimo tiempo en el mundo del periodismo, que ha dirigido los principales diarios de este país y la principal agencia de información, cuando ve que la mujer del presidente del gobierno amenaza, como ha amenazado a un medio de comunicación y saca, digamos, a sus secuaces, al señor Pachi López y al señor Puente contra los periodistas, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, a ver, yo no he visto que la señora Begoña Gómez, ella directamente amenace, ¿no? Yo creo que están en una estrategia, que es una estrategia, por parte de ellos equivocada, en el sentido de que lo que están haciendo es enviando cartas, efectivamente cartas que no son cartas amenazantes, porque no se les puede ocurrir eso, pero sí son cartas que tienen ese sentido en el fondo, ¿no? En el fondo lo que están es trasladándole un mensaje a los medios de que ten mucho cuidado porque te vamos a llevar a los tribunales, ¿no? Y eso, efectivamente, se puede entender como una amenaza, pero aunque no lo sea, y directamente, bueno, yo creo que Begoña Gómez no lo ha hecho, y tampoco el presidente del gobierno, sino que envían a sus atláteres, a la gente que ellos controlan bien para que hagan ese trabajo de una forma dura, ¿no? Como lo ha hecho este fin de semana, pues, de una forma inapropiada el señor Pachi López, o como lo viene haciendo desde hace ya, pues, bastante tiempo este ministro de Transportes, que en realidad, pues, ejerce como bulldozer, ¿no? Que se dedica, bueno, se dedica a poner motes a los periodistas directamente, ¿no? Porque a los compañeros de OJEPTI les llama de OJETE, ¿no? Oiga, ¿cuándo se ha visto un ministro poniendo motes a los periódicos y a los periodistas? Es que es algo no solamente inapropiado, es que yo creo que no lo habíamos visto nunca. Claro, esta estrategia de… Ellos empezaron un poco con la estrategia de trasladar mensajes a la prensa que entendían que a lo mejor podría más o menos mandar esos mensajes, en el sentido de que no se puede hablar de la familia del presidente del gobierno, no se puede hablar de cuando, claro, han visto que esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas, están saliendo cosas y probablemente sigan saliendo muchas más. Casi estamos seguros de que eso va a seguir ocurriendo, ¿no? Sobre todo porque, digamos que no ha hecho más que empezar en esa actividad de recibir patrocinios y de, a cambio de recibir esos patrocinios, pues recomendar a empresas o a terceros, pues no sé, para que luego pudieran concurrir en operaciones en las que iban a ser beneficiados, ¿no? Cuando no se les beneficiaba directamente, aunque fuese como el caso, por ejemplo, de la compañía de Europa, pues con créditos que evidentemente tenían que ser pagados, pero bueno, ya era una cosa estupenda que te los puede mandar a ti, ¿no? De una forma, pues, preferente, al margen de que eso le pudiera ser merecido o no. Pero, evidentemente, claro, esa actividad, aquí el problema está en la actividad del presidente del gobierno y de la esposa del presidente del gobierno. Pues el presidente del gobierno no tenía nunca que haberse metido en una actividad de este tipo. Es que, una cosa es que acompaña al presidente cuando va, pues no sé, a Arabia Saudí o cuando va donde sea y otra cosa es que usted está haciendo una tarea de buscar patrocinios y de especializarte justamente en buscar patrocinios que, digamos, que no casa muy bien con la actividad que tiene que hacer una persona que es la consorte, ¿no? Entonces, bueno, al final, como el responsable siempre es el mensajero, pues hay que matar al mensajero. Y en esas están, pero para mí es una estrategia absolutamente equivocada. No sé quién ha podido orientarles por ahí porque en la prensa ya después de muchísimo tiempo hemos visto que estas cosas se han producido en otras ocasiones y que al final lo único que producen es un efecto boomerang. Es decir, los medios, cuando ves que te están apretando, que te están presionando, que hay, pues eso, digamos que una tarea impropia de los dirigentes políticos contra los medios de comunicación, la reacción es la contraria exactamente. Aunque, curiosamente, hemos visto, y acabo, don Jesús, que sé que usted no tiene mucho tiempo, pero hemos visto, por ejemplo, esta semana unas imágenes en el Consejo, vamos, pues no sé si era en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando había un periodista, pues, interpelando sobre el tema de Begoña López, perdón, de Begoña Gómez y otras cuestiones vinculadas a este asunto y resulta que eran otros periodistas los que salían para ir en contra del compañero de la prensa que estaba haciendo esas preguntas, ¿no? Que es una cosa, a mí me asustó, bueno, no me asustó, me ha parecido algo insólito, ¿no? Porque, caramba, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? Pues resulta que ocurre. Y eso es muy penoso porque significa que al final también la prensa y algunos compañeros de la prensa resulta que están más en las barricadas que en una tarea que es muy importante, que es una tarea sacrosanta, que es la de informar, la de denunciar al poder cuando el poder, pues, comete atropelías y, por supuesto, la de opinar en libertad, pues, como, por ejemplo, ahora estamos haciendo aquí en su programa. Pues, como siempre, señor Vera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y reciba un gran abrazo. Un corto abrazo y una buena noche, señor Jesús. Muchas gracias, igualmente. Y, amigos, pues es que, efectivamente, Begoña Gómez, como dice la siguiente noticia, amenaza al confidencial por revelar sus vínculos con empresas. Ahí lo tenemos. Señor Margaño, lo dice el confidencial, que se han sentido amenazados directamente por las cartas de Begoña Gómez, donde le pedían explicaciones. Si esto hubiera pasado, imagínense, con el señor Annar, o cuando usted era ministro de Asuntos Exteriores, imagínense que su jefe de gabinete hubiera mandado cartas amenazantes al país, o al público, o al diario, o a cualquiera de estos diarios. ¿Qué es lo que hubiera pasado en España? Yo creo que hubiésemos tenido que salir del país directamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, el señor Soria, cuando era ministro, me parece que era de Industria, que tenía una empresa en Panamá, la que montaron hasta que dimitió. O sea, si el señor Soria, su mujer, hubiera hecho la décima parte que le ha hecho Begoña Gómez, ¿qué le hubiera pasado entonces? No, no, vamos a ver, es que los parámetros que se utilizan contra los gobiernos de centro derecha son siempre diferentes, pero es que esto no había ocurrido jamás en España. Es decir, yo no recuerdo, yo soy diputado constituyente de 1977, una actuación tan desenfadada por parte del gobierno. Bueno, es decir, Pedro Sánchez es un autócrata, es decir, lo que caracteriza a las autocracias es como ha intentado anteriormente convertir las instituciones, que deben ser neutras porque están al servicio del Estado y no del gobierno, en armas contra sus adversarios políticos. Eso es todo lo que estamos viviendo. Aquí la gran aportación de Pedro Sánchez a la teoría política mundial es que le ha descubierto que no hace falta ganar las elecciones para formar gobierno, que basta con tener una mayoría que te apoye. Cuando no tienes ninguna línea roja, ningún principio, ningún valor, formar esa mayoría es relativamente sencillo. Es que este presidente no es un presidente libre, es decir, está operando al dictado de lo que están haciendo sus socios. El más claro fue Puigdemont, dijo, las condiciones las pone el que da la ayuda, no el que pide la ayuda. Y Otegi, porque los herederos de ETA mataban, pero no mienten. Otegi dijo, la gran paradoja del gobierno de España es que para sobrevivir necesita apoyarse en los que queremos irnos de España. Y dice, sí, los independistas vascos y catalanes no habría gobierno y por tanto es el momento de negociar. ¿Negociar qué? Negociar lo explicaron muy bien en el 40 aniversario del golpe de Estado de Tejero. Lo firman todos los partidos secesionistas. Ellos atacan al rey, a la justicia, etc. Y dice, en España no habrá normalidad democrática mientras no haya derecho a la autodeterminación. Ese es el final. Es un proceso de balkanización, de una confederación asimétrica que acabará necesariamente en la voladura de la nación. Eso es donde estamos. Señor Dalmao, muy rápido. Muy rápido, con el tema de las cartas, es que tiene directamente, la señora Begoña Gómez tiene su derecho al honor, como cualquier español, como el artículo 18.1 de nuestra Constitución. Es que además viene recogido así, y ahí tiene el código penal, el 213, el 214, el 215, el 216, que habla precisamente del derecho al honor. Y si no, nos vamos a calumnias, que estaríamos hablando del artículo 205 de nuestro código penal, y si no, al de injurias al 208. Pero es que, por encima de todo esto, primero está el derecho al honor, que nos iguala, como siempre, como es nuestra legislación, a todos por igual, sea Begoña Gómez o sea el último de los españoles, y existe el derecho a la libertad de expresión, que viene en nuestra Constitución, en nuestro artículo 11. Con lo cual, sobre el derecho al honor y sobre el derecho a la libertad de expresión, ni un solo juego, por favor, ni un solo juego, lo que tiene que hacer la señora Begoña Gómez con sus cartas, es irse a un juzgado y ponerlo directamente en comunicación, vía una querella, vía denuncia, o como ella quiera, directamente con la fiscalía, ya que la manejan también. Pero, por favor, deje ya de juzgar, porque en nuestro código penal lo establece clarísimamente, repito, el derecho al honor, calumnias e injurias. Pero, por encima, el derecho al honor y la libertad de expresión, contra eso no se juega, que viene nuestra carta magna. Pues vamos a seguir, porque ayer, bueno, en muchos medios, salió publicada la siguiente noticia, que Sánchez oculta miles de euros en subvenciones a Begoña Gómez. Decía esa noticia, que también salió, por ejemplo, en Vox Populi. Señora Cabello, doña Arancha, estamos viendo, según el sistema donde se pueden consultar las subvenciones, que sale el nombre de Begoña Gómez, y al parecer, cuando se consulta a usted su nombre, y le dan una subvención, sale su nombre, la cantidad, etcétera, etcétera. Pero cuando se pone Begoña Gómez, queda restringido. ¿Esto por qué es? Está la base nacional de subvenciones, donde todo el mundo tiene que inscribir, todos aquellos órganos que otorgan subvenciones, tienen que inscribir las subvenciones, y ahí rellena una serie de campos, donde vienen los beneficiarios y demás. Las cantidades, el tipo de subvención, bueno, pues es una, bueno, pues conforme a la Ley General de Subvenciones, pues se creó esa base de datos, que por cierto, no se ha alimentado siempre de la forma que se hubiera debido, pero bueno, el caso es que es cierto, por lo visto, que consultando Begoña Gómez, salían cuatro o cinco nombres, pero había uno que curiosamente, pues no venía toda la información, porque se supone que eso lo hacen porque el personaje es público, pero es que público tendría que ser, pero vamos a ver, si la señora mujer del presidente del gobierno ha recibido unas subvenciones, eso es lo que tiene que estar en el portal, no solamente de subvenciones, sino de transparencia, porque nosotros, los que tenemos cargos públicos, tenemos que hacer la declaración de bienes, tenemos que decir cuáles son nuestras propiedades, tenemos que decir un montón de cosas. ¿Cómo no vamos a poder saber los españoles, y no solamente los españoles, sino en general dentro de la Unión Europea, cuáles son las subvenciones que ha podido recibir la señora Begoña Gómez? Yo no tengo la seguridad de que sea ella, pero parece ser que sí, que muy probablemente sí que lo será. Y una cuestión que yo he leído y que podría estar relacionado, es que por lo visto ha dado de alta a una empresa, esa empresa como la ha creado. Es que son tantas cosas de las que tiene que dar cuenta, es que volviendo al tema del confidencial, es tan obsteno. ¿Y si ha recibido fondos, ¿de dónde los ha recibido? ¿Se han sido de Europa? ¿Y quién se los ha dado? ¿Se los ha dado a algún ministro de su marido? Es que son cosas básicas, por eso es tan importante que sí que vaya a una comisión de investigación. Yo creo que los españoles, independientemente de que al final, la fiscalía de quién depende, y todos sabemos que está muy difícil demostrar los delitos, sobre todo con este entramado, y este asalto a las instituciones que ha hecho el Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, que están asaltando todas las instituciones, pero yo creo que sí que se ven muchas cosas. Todas las informaciones que están publicando los medios de comunicación, es que son importantísimas. Son importantes porque ya empezamos a tomar el pulso de a qué se ha estado dedicando esta señora desde que tomó posesión su marido. Y es que se ha dedicado a los negocios. Han visto el presupuesto como un botín, un botín, además de una forma obscena, porque si uno viene de no haber trabajado nunca, no haber trabajado en la administración, no saber lo que es un contrato público, se le ocurre hacer una barbaridad como escribir una carta de recomendación, pero aquí en su sano juicio se le ocurre escribir una carta de recomendación, y aquí voy a entrar en un tema que a mí me afecta y me duele mucho. Esa mesa de contratación, esa mesa de contratación, cuando ha visto esa carta, en el sobre, seguramente en el sobre 1, de la documentación, ¿por qué no ha expulsado a esa empresa? Porque esa carta seguramente la vieron. ¿Por qué tendrían que expulsarla? Porque claro, es un tráfico de influencias, eso no forma parte del procedimiento. La solvencia técnica, según la ley de contratos del sector público, se puede acreditar de una serie de formas que vienen recogidas en el pliego de administrativas, que en este caso lo he mirado, en este caso he visto que la solvencia técnica se tenía que acreditar con la certificación de servicios prestados buena ejecución, y también con una certificación de una normativa UNE. Bueno, esa era la solvencia técnica. Cualquier cosa que no venga con esos criterios, hacen que esa empresa posiblemente tendría que haber sido expulsada. ¿Qué ha hecho esa mesa de contratación cuando vio ese documento? Y me duele mucho porque son compañeros, seguramente serán compañeros, pero claro, es que uno tiene que ser responsable cuando tiene entre sus manos un contrato con varios lotes de 11 millones, con un montón de millones que se van a adjudicar. Y yo no he visto que eso haya ocurrido. Por eso sí es importante la comisión de investigación, porque a estas personas que han participado de esa mesa de contratación hay que preguntarles, ¿ustedes vieron la carta de recomendación? Porque eso es inaudito. Yo en mi vida administrativa jamás he tenido encima de la mesa, nunca he tenido en ningún procedimiento una carta de recomendación, porque es externa el procedimiento. Eso nos dice que Begoña Gómez es incauta y que no sabe nada de procedimiento administrativo. Y que se le ocurre que ella, porque es la mujer del presidente, puede escribir una carta. Yo que bien conseguía los fondos. Así se ha autodiluminado ella, Bego la conseguidora. Pues claro, cómo no. Es que la empresa que ganó el concurso en uno de los lotes fue esta empresa, con el 60% de la puntuación con criterios subjetivos. Es que claro, cómo no vamos a mirar cosas. ¿Con criterios subjetivos el 60%? Sí, sí, sí. El 40% era precio, el 60% con criterios subjetivos. Es que, a ver, y son procedimientos que son muy dolorosos. Para mí es muy doloroso. Además, en una empresa pública, es una entidad empresarial pública, que no está sometida luego al derecho administrativo, sino que está sometido al derecho civil, que muchas veces la gente recurre y se cree que es que puede hacer un recurso como si estuviera contratando con un ministerio. Y no es así. Hay otras facilidades, digamos, a la hora de ejecutar incluso los contratos. Entonces, bueno, vamos a ver que esto está en serio. ¿Y cuántas cartas hay? Porque por lo visto hay dos, según el confidencial hay más. El PSOE ha dicho que hay hasta 20. 20. Eso es lo que ha dicho el propio PSOE. Que hay 20 cartas de recomendación de Begoña. Debía ser muy popular, ¿no? Tenía que ser muy popular con los amigos. Con los mismos con los que se relacionaba en la cátedra. En el máster. Es que está todo relacionado. ¿Cómo no vamos a pedir desde mi partido que vaya a la primera de la lista en las comparecencias que hemos solicitado? Begoña Gómez. Pues, amigo, vamos a continuar porque dice la siguiente noticia. Begoña Gómez, acorralada, denunciada ante Europa, amenazas a medios y bajo sospecha en el Congreso. Y, lógicamente, ha habido una denuncia de Acteoír y tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, que es abogado de Acteoír. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Javier, ¿en qué se basa su denuncia? Pues, la denuncia se funda en todo esto que ha ido apareciendo, entre ellos, bueno, por las dos famosas cartas de Barrabés. Pero hay otra parte muy importante que no se cita tanto. Y es que Begoña es parte, tiene entre un 1 y un 1,5% de las participaciones sociales de Inmar Europa. Bien, y a esta empresa se le concedieron dos contratos públicos, uno en septiembre del 2018 y otro en enero del 2019. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo ha dicho que se llama? Se llama Inmar Europa. Ella, al principio, antes de ser su marido presidente del gobierno, trabajaba en una empresa, Taskford. Taskford fue comprada o asorbida por Inmar Europa y al mes siguiente de ser su marido nombrado presidente del gobierno, ella pidió la excedencia, pidió la excedencia, pero siguió conservando sus participaciones sociales, sus acciones. Y claro, a estas dos empresas se le ha concedido, por una parte, el 7 de septiembre del 2018, 750.000 euros y luego el 14 de enero otro contrato de 14.875 euros. Bien, es muy importante lo de 875 porque hace que el contrato no sea en 15.000 euros porque si hubiera sido en 15.000 euros se necesita mayor transparencia en la adjudicación. Al ser menor de 15.000 se puede hacer a dedo. Acaba de decir aquí nuestra compañera Alancha Cabello que los contratos de Barrabés, de los famosos lotes de Barrabés de las Utes, el 60% fue adjudicación desde el punto de vista subjetivo y solo el 40% por temas objetivos. ¿Esto cómo se puede entender? Y teniendo en cuenta claro la carta de Begoña Gómez. Claro, vamos a ver, todo contrato público, todo concurso, toda subasta, bueno, pues tiene un pliego de condiciones, en ese pliego de condiciones se describen por las características técnicas de las ofertas que haya que hacer y luego hay otra serie de elementos que se pueden valorar, pues entre ellos se puede valorar en fin, la expediencia, el contrato similares y ahí es donde entra en juego la carta de Begoña Gómez porque ella lo que hace es recomendar, bien, diciendo que han tenido buena experiencia de ella y recomendar pues a estas empresas a Barrabés y la Ute que formó con otra mercantil. Claro, aquí es donde está la clave. ¿Por qué la clave? Porque ella lo firma, el gobierno alega que lo firma, bueno, pues en su carácter de coordinadora o directora de determinados másteres, pero es que ella no es la directora, es la codirectora. ¿Por qué lo firma ella y no la otra que es desconocida? Y decimos ¿por qué no la otra? Por lo siguiente, porque el artículo 429 del Código Penal que es el que pena el tráfico de influencias dice claramente, dice textualmente, el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público para conseguir una resolución que le pueda generar tanto a ella como a otra persona un beneficio económico, eso es delito. Claro, hablamos de influir. El Código Penal dice influir. Esa carta, claro que ha influido, es que ha sido valorada y ha supuesto que en igualdad de condiciones se le haya concedido a esta empresa el contrato que pretendía. ¿Y por qué usted va a la Fiscalía Europea? Vamos a ver, vamos por tres vías y soy sincero, vamos por un lado en la Fiscalía Española, por segundo lugar en la Fiscalía Europea, porque en la Fiscalía Española pues sabemos la dependencia que existe del Gobierno. Y el tercer paso, que será seguramente la próxima semana, presentaremos formalmente una querella. ¿Por qué no hemos presentado en la actualidad una querella? Pues claro, la querella hay que vestirla, entre comillas. Estamos pendientes de que nos manden del registro mercantil pues una serie de datos de quiénes son los accionistas, de quiénes son los administradores de determinadas empresas y luego otra documentación que hemos pedido a registros públicos. Y luego ya el juzgado que tramite, si admite a tramite la querella, tendrá que pedir los expedientes administrativos completos de estos contratos públicos. ¿Por qué presentarlo ante la Fiscalía? Porque entendemos que es algo que conviene, uno, conozco Europa y dos, que es que hay derivadas de dinero procedente de Europa como todo lo relativo al grupo Globalia. Que eso también es muy grave porque ahí está quizá el secreto. No sé, sinceramente, si ustedes han hablado antes del problema de Globalia. ¿Pero cuál es el problema de Globalia? Globalia, en el año 2020, estaba económicamente muy mal. Pero no obstante, crea una empresa, Bacalúa, con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, para dar a la empresa donde Africa Center, donde estaba trabajando Begoña, 40.000 euros al año. Y pocos meses después de este contrato que darán 40.000 euros al año, el Consejo de Ministros rescata a Europa por 475 millones de euros. Pues le voy a dar una noticia para ayudarle a usted porque dice la siguiente noticia que Begoña Omez montó una cita entre Barrabés y Sánchez para hablar de los fondos europeos. Bueno, esto jurídicamente ¿cómo encajaría en todas sus pretensiones de demandas y de querellas? Es que ella, sin ser catedrática, dirige un máster que precisamente lo que enseña es a cómo conseguir fondos, entre ellos, fondos europeos que otorga luego su marido y los fondos europeos los otorgan luego los respectivos gobiernos. Un pliegue por Madrid y te queda Bilbao y Sevilla. Está viendo un problema, se le está metiendo un sky, a ver si se lo estudian esos compañeros. Señor Dalmao, ¿en qué delitos estaría señora Begoña Gómez incurriendo? Bueno, yo estaba tomando nota además muy claramente de lo que está diciendo que me parece muy interesante. Evidentemente ya se está hablando, nosotros hemos hablado aquí que desde el tráfico de influencias al cohecho ya veíamos posibilidades, sobre todo en un cohecho ya veríamos activo, pasivo, fin. Pero el tráfico de influencias del 428 al 430 en nuestro código penal se podría cumplir. Pero es que yo quería rescatar también, se estaba hablando una cosa y yo quería poner especialmente atención en esto, que además Arantxa muy bien lo está diciendo, en el artículo 321 de la ley de contratación del sector público, donde dice cuáles son los criterios, transparencia, concurrencia, principio de publicidad, etcétera. Pero sobre todo dos, dos, repito, transparencia e igualdad, transparencia e igualdad. Como la señora Begoña Gómez y siento repetir las palabras de Arantxa, ha podido firmar una carta y esa carta dentro de ese tribunal ha podido ser, una vez que lo han visto, vamos, no han echado para atrás directamente el pliego de, bueno, perdón, la oferta y la empresa, porque es que se está rompiendo ese artículo 321 de la ley de contratación del sector público. Pero bueno, paralelo a esto estaríamos con este tráfico de influencia si es que es verdad, como muy bien dice el compañero, que pueda tener del 1 al 5% intereses dentro de una compañía donde ha sido. Pero además, yo ahí ampliaría más directamente en virtud a las cuestiones que salgan, pues ampliaría directamente la posibilidad de delitos incluido hasta el cohecho, claro. Ya vamos a recuperar la convención con el señor Javier Pérez, señor Pérez, ya estamos otra vez con usted. Bueno, estamos viendo que Begoña Gómez reúne a su gurú, al señor Barraves, con el señor Sánchez para hablar de los fondos europeos y luego, posteriormente, este señor, pues su UTE recibe casi 10 millones de euros de dinero que da en contratos el gobierno de España. Esto, pues lógicamente, tiene todo el color de un presunto delito de tráfico de influencias, ¿no? Exacto, tiene de luego toda la apariencia, lógicamente, no se puede determinar hasta que no haya un juicio, pero en principio las apariencias las tienen. Y además, hay otra cosa que el gobierno no ha citado en ningún momento. En la prensa ha ido apareciendo, bueno, pues diferentes procedimientos o adjudicaciones donde ella de alguna manera ha intervenido, bien, y que establece la ley precisamente de contratos del sector público del 2017, que cuando hay posible conflicto de intereses hay un procedimiento, hay que abrir un procedimiento de declaración de si existe o no existe ese conflicto de intereses. Bien, en ningún momento ha dicho el gobierno que se haya abierto en cada uno de esos procedimientos la declaración de existencia o una existencia de conflictos y una vez abiertos en procedimientos haya dicho no hay conflicto de intereses. Bien, en ningún momento, porque el argumento más sencillo es, mire usted, esta señora es verdad que mandó dos cartas o más, parece que hay más, es verdad que hay una empresa donde ella es accionista que se ha presentado a concursos públicos o se le han adjudicado a contratos públicos, pero mire, cuando se vio que el nombre de ella estaba en medio, pues abrió el correspondiente procedimiento de declaración de conflictos de intereses y los técnicos la junta consultiva resolvió que no había conflicto de intereses así de sencillo y entonces ya el problema lo tendrá la junta o quien haya resuelto que no había conflicto de intereses y habría que ver si ha prevadicado o no ha prevadicado pero en ningún momento han utilizado este argumento de defensa resulta extraño Pues usted cree que va a haber algún juez en España que tenga valor a llevar a la señora Begoña Gómez al banquillo Claro, es que ese es el problema de España el problema de España no es la corrupción no es la pérdida de valores es la pérdida de valor y entonces como la gente ha perdido el valor y no quieren enfrentarse a lo que hay lo que no se dan cuenta es que si no nos enfrentamos ahora que es incipiente podemos decir lo que hay cuando crezca más ya sí que no podremos hacer nada entonces se necesita que en efecto que caiga en un juez que sepa derecho y que tenga el valor de hacer lo que en su conciencia entienda lo que marca la ley Claro y este es un problema cada vez más grave porque en este caso porque hay acusación particular acto oír pero es que si no lo hay y se queda todo en manos del Ministerio Fiscal que pasa en multitud de delitos pues qué es lo que ocurre pues que el fiscal no va a perseguir estos delitos porque el fiscal tiene la ventaja de que su que la ley que le regula pues habla del principio de conveniencia en ese momento el principio de oportunidad jurídica entonces el fiscal entiende que no es oportuno por X motivos sin que no hace falta que lo justifique y no persigue el delito y el juez no puede hacer nada si no hay una acusación pues señor Pérez que tenga usted mucha suerte y seguiremos hablando con usted para ver cómo va esta esta acción judicial un fuerte abrazo que tengamos suerte todos porque nosotros aquí estamos en el bien común muchas gracias un fuerte abrazo y cuídese mucho yo quiero leerle la siguiente noticia a todos ustedes que dice que el Consejo de Europa acerca a Sánchez y exige conocer los bienes de los cónyuges de los altos cargos señor Margallo esto es otro golpe más de Europa que le da a Sánchez después de todo este embrollo de Begoña Gómez o el caso de Begoña Gómez bueno en principio todos los altos cargos estamos obligados a hacer una declaración cuando asumimos el cargo y otra declaración cuando lo cuando lo dejamos es decir eso es perfectamente conocido de los altos cargos lo que no sé es si eso afecta también a los familiares de los altos cargos o no si no es así estamos en una situación de gente por cierto eso es una institución tanto que se ha ideado la leyenda la leyenda negra eso eran los juicios de residencia que estaban sometidos todos los funcionarios que iban a nuestros territorios ultraperiféricos se las hacía un juicio de residencia para que justificasen su situación patrimonial antes y después de eso ¿el día Pedro Sánchez de Begoña Gómez? esos juicios bueno ya se les ocurriría algo ya se les ocurriría alguna cosa para no salir pues vamos no pero el problema de verdad es el asalto a las instituciones el vaciamiento a las instituciones es que todo el proyecto de Pedro Sánchez es que es lo de la España plurinacional confederal etcétera no cabe dentro de la constitución tampoco la pueden cambiar porque no tienen votos entonces la única fórmula es erosionar las instituciones desde dentro para que ¿a qué punto está erosionada la fiscalía? por ejemplo la fiscalía está completamente erosionada es decir es que la fiscalía quiero recordarlo de memoria la fiscal por primera vez se nombra fiscal general del estado a una ex ministra de justicia y militante del partido socialista obrero español la devolución del favor es que rechaza 19 acciones contra la gestión de la pandemia dos por cierto las declaraciones de estado de alarma que son declaradas inconstitucionales cuando la fiscal general dimite nombra a su mano a su mano derecha que a su vez le devuelve el favor haciéndolo a fiscal de sala de la memoria histórica hay un informe del consejo de fiscales que dice que es una desviación de poder así de claro y ese nombramiento se anula a partir de ahí está la famosa declaración de Pedro Sánchez cuando él dice que va a traer a Puigdemont y tu compañero le dice hombre lo traerá el fiscal y dice bueno ¿de quién depende el fiscal? pues eso pero es que eso exactamente es exactamente lo que cree es que la perversidad de todo este sistema es algo que muchas veces nos perdemos en los detalles cuando ellos justifican la ley amnistía y tú dices mire usted la amnistía no está no está dentro de la constitución pero si se prohíbe el indulto general que sólo borra la pena parece que con mayor razón es menos admisible que borra la pena y el delito y ellos te contestan no pero es que no está expresamente prohibida cosa que no es verdad en la ponencia constitucional hubo dos enmiendas una de César Lloren que era compañero mío de UCD y otra de Raúl Morodo y la ponencia rechaza la posibilidad de amnistía pero es que la filosofía profunda del Partido Socialista como de todos partidos autocráticos es que ellos pueden hacer todo lo que no esté prohibido y no es verdad eso lo puede hacer ese señor y usted que no son cargos públicos los poderes públicos sólo pueden hacer aquello para lo que están autorizados y la amnistía no está autorizada y eso responde a una filosofía profunda liberal los liberales creemos que el poder es limitado y la limitación consiste en que hay una delegación al poder público para aquello para lo que le hemos mandatado es decir si yo le doy usted un mandato para negociar la parcela de al lado lo que no puede comprarse es la Torre de Colón es que eso la ciudadanía no lo percibe es que es tan evidente es decir lo que son democracias liberales y lo que son democracias iliberales sean de derechas o de izquierdas es que no responden al Estado de Derecho al principio de la ley a la separación de poderes a la independencia judicial ese es todo el tema y eso por eso en el libro decimos el asedio a la democracia usted no puede construir la España que quiere mutar la España constitucional con una soberanía única aunque con autonomías en una cosa plurinacional con derecho a la secesión usted no puede hacer eso y entonces lo que hace pues yo voy avanzando paso a paso hasta que ya el tema sea irreversible eso es lo que hizo Chávez Chávez salió de la cárcel por una amnistía de caldera y a partir de ahí se hizo presidente y a partir de ese momento han ido avanzando y ahora hay elecciones sí pero ¿se pueden presentar los candidatos? no y aunque se puedan presentar no van a ganar no 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 si se hubiese presentado con orina hubiésemos visto lo que hubiera pasado pero es que tú no puedes tener un tribunal electoral que diga este señor no se puede presentar oiga porque es una dictadura directamente claro es que así se llama así se llama así se llama no tiene otro nombre vamos a seguir amigos vamos a seguir le voy a leer varias noticias dice el gobierno ha dado 14,5 millones de fondos de la Unión Europea al socio de Begoña Gómez desde que ella lo avaló sigamos la siguiente dice Begoña Gómez se ha lucrado de más de 20 foros para captar fondos desde que llegó a Moncloa la siguiente la influencia de Begoña Gómez también se extendió a Valencia Chimo Pus dio un contrato de 1,8 millones otra la entrada de Begoña Gómez en la Complutense con el máster de Barrabés le permitió vender más 3,4 veces más a su precio normal tenemos al otro lado de Sky el señor Marcos de Quinto don Marcos buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches muy bien pues yo le he leído cuatro noticias yo sé que sabe usted muy bien este tema de Begoña Gómez empiece por donde quiera porque es toda suya bueno a mí entre comillas lo que está pasando sí no lo que lo que yo creo es que con lo de Begoña Gómez pero es una es una gota más en el vaso aunque es una gota muy 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 interesante muy interesante pero lo que estamos viendo es la patrimonialización del Estado por parte de 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 toda esta gentuza de todos estos mediocres que es un poco me recuerda al final de Viridiana cuando todos los mendigos oye se hacen con con el gran banquete y empiezan a utilizar nuestra democracia y nuestras instituciones las asaltan y bueno esto es casi como una bacanal dentro de lo que está sucediendo en España no yo creo que tienes mejores asesores para lo que es el tema legal de si esto es tráfico de influencias si hay algún tema de malversación en el sentido de que los fondos europeos pues tienen una apuntan para unos determinados objetivos y a lo mejor se están utilizando en otro tipo de cosas y sobre todo lo que es ya un escándalo son los negocietes es decir los negocietes de los consortes de los consortes con derecho a roce como decía no sé si era Pachi López o era o era este Oscar Puente porque resulta que lo que creo que lo que se dedica Begoña Gómez es a facilitar fondos públicos a quienes pasen por por su ventanilla que su ventanilla pues puede ser pues la financiación de sus empresas o de sus iniciativas por decirlo de alguna manera o la ventanilla puede ser el inscribir alumnos empleados para sus másteres porque resulta que bueno son los másteres bastante caros y son las noticias últimas que yo había estado viendo en Edatv son 7.000 euros los máster que ella hacía iban ejecutivos de grandes empresas que luego esas grandes empresas recibían grandes contratos del gobierno de España yo no creo que fueran grandes ejecutivos porque yo creo vengo de multinacional soy carne de multinacional y yo creo que si hay que pasar por la ventanilla pues tú lo que haces es decir tú no pierdes el tiempo porque qué te va a enseñar esta señora o qué te van a enseñar estos entonces posiblemente el peaje es que mandas a 7 cuadros medios o lo que sea cuánto es a 7.000 por cabeza cuánto dinero quieres quieres pues yo que sé pues 35.000 pues te mando a 5 o a 7.000 y ya está y oye Pepito fulanito vete a este máster que yo no sé que ese máster lo que durará o el tiempo que sea le pagas el dinero y como si ni siquiera asisten al máster porque yo no creo que altos ejecutivos de multinacionales o de empresas que están en el IBEX vayan a escuchar a esta señora para que les enseñe qué narices o sea no lo entiendo parece no sé acciona pues oye les dieron luego posteriormente 250 millones pero yo no creo que ni el director general ni el equipo de dirección de entre canales vaya a perder el tiempo ahí con la cantidad de cosas que debe de tener serias que tiene que hacer esta gente en fin pero bueno esto no es un tema y usted que conoce muy bien Marruecos dicen los medios de comunicación que lo peor de Begoña Dómez está por venir porque lo tiene en Marruecos Begoña sí pues no lo sé hombre yo conocía APD cuando ahí estaba iniciándose en Marruecos pero yo no sé si es lo peor porque a lo mejor lo peor ni lo tenemos delante de las narices y todavía no ha salido pero esto es decir el marido de Nadia Calviño también se dedicaba de alguna manera yo creo a lo mejor con un poco más de fineza pero un poco un poco a lo mismo es decir aquí hay una gente que recibe fondos europeos pero no lo reciben ellos lo reciben los españoles reciben fondos europeos y entonces hay una gente que los administra de la manera más opaca posible y se montan a través de sus cónyuges pues unas oficinas y tal para ver si se les queda algo entre las uñas o sea bueno no sé esta señora por lo menos demostrado porque creo que este impresentable de Pachi López en un determinado momento decía pruebas pruebas pues yo creo que hay pruebas de la involucración que tiene Begoña Gómez en Aeroeuropa creo que tiene la involucración y las pruebas con Carlos Barrabés dentro de lo que de lo que han hecho y el dinero que además luego se ha llevado Barrabés y bueno también esto de la embajada de Ghana que tiene muchísima gracia es decir bueno es decir esta señora pasa luego el cepillo después de que consiga que su marido le dé dinero a determinada gente y aquí la pregunta es vamos a ver sinceramente o sea ¿qué valor puede aportar esta indocumentada cuya experiencia en negocios pues yo creo que se limita a llevar la contabilidad de algunos de los lupanares regidos por su padre porque yo creo que no tiene ningún otro valor a no ser que el valor sea que tiene contacto directo con su marido y con los ministerios y que puede manejarlo yo creo que el pánico que en estos momentos puede tener el gobierno socialista es que Begoña Gómez no está aforada y entonces al no estar aforada puede acabar en cualquier en cualquier juzgado es decir si te acuerdas Jesús Ángel la infanta Cristina acabó en un juzgado de Palma de Mallorca porque la infanta Cristina no era una persona aforada ella no es una persona aforada yo creo que si distintas entidades asociaciones o personas denuncian en distintos juzgados a Begoña Gómez con que uno o dos de esos juzgados simplemente admitan a trámite esa denuncia esta señora puede ser investigada en cualquier juzgado de Talavera Reina de Madrid de Benasque o de donde sea yo creo que ese es el gran problema que tiene lo mismo que cualquiera de sus clientes que los clientes de Begoña Gómez en determinado momento ya digan mire yo canto yo voy a decir mire a mí me han ofrecido que si pagaba tanto o hacía estas cosas me podían dar una cantidad una subvención que yo necesitaba para mi empresa y he pasado por el aro pero con cualquiera que lo haga pues yo creo que estarían en una situación muy muy complicada lo que a mí me asusta mucho Jesús Ángel es que corrupción ha habido siempre corrupción ha habido siempre en España pero por lo menos ha habido instrumentos dentro del Estado para poder reaccionar esa corrupción y el problema que tenemos es que en estos momentos yo creo que los mecanismos de control o sea todos los contrapoderes están siendo sistemáticamente anulados por Sánchez por este neosocialismo una cosa que estaba que me informaban ahora recientemente es que aparentemente hace como mes y medio que se detiene a Coldo y Aldama y sus teléfonos aparentemente aún no han sido volcados y dice la policía que eso es un tema bastante inusual porque el volcado de teléfonos es algo que se hace de manera inmediata para las investigaciones luego existe incluso el riesgo de que puede pasar con esos teléfonos porque yo creo que dentro del teléfono de Aldama tiene que haber muchas conversaciones muy probablemente con la esposa del presidente y el volcado de esos teléfonos yo creo que es vital pero a ver cómo se custodia el teléfono de Aldama y no sea que nos aparezca dentro de un tiempo borrado y claro si todo lo que son los elementos que tiene el Estado para protegerse de todos estos abusos como la oficina de transparencia la fiscalía la policía el tribunal de cuentas medios de comunicación etcétera todos están absolutamente anulados pues bueno pues vamos a tener un problema bastante grave y esto es el problema no es ya la corrupción sino es el desmantelamiento de todas aquellas instituciones que tienen que velar por los intereses de los españoles y protegernos de los golfos y de las golferías pues señor Marcos de Quinto como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo igualmente muchísimas gracias igualmente señor muy rápido porque no vamos a ir a publicar muy rápido lo preocupante es esto porque yo quiero dar el nombre el nombre de cuando se anularon todas las denuncias del tema del COVID fue el fiscal Navajas directamente que anuló todas las posibilidades de las denuncias estamos hablando de la ley de contratación del sector público y aquí lo que estamos viendo es que pueden haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa el artículo 404 en nuestro código penal de prevaricación administrativa y luego estamos viendo como no están funcionando lo que implica la ley y lo que implicaría el estado de derecho referente a todas estas cuestiones es que siento retrotraerme al fiscal Navajas pero es que lo estamos viendo también en este tribunal en el cual pues bueno pues como una carta de la señorita o señora o lo que sea lo siguiente en fin de Gómez que pintaba ahí es que me parece un atropello tremendo pero es que repito es que podríamos entrar dentro de esa prevaricación administrativa del artículo 404 que es el tema del contenido de los teléfonos que fueron intervenidos por Marruecos el juez lo que hace es archiva provisionalmente el procedimiento porque Israel no responde a su petición de los datos y dice solo queda ya la acción diplomática el ministerio de asuntos exteriores no ha invocado los convenios que obligan al estado de Israel a cooperar en delitos cibernéticos eso no se ha hecho ¿por qué no se ha hecho? eso es prevaricación el no no actuar no cumplir la ley que te obligue a hacer eso yo creo que ahí es donde podría haber un problema gravísimo eso conéctelo usted con todo el tema del Sahara y la gran pregunta que ha ganado España en el cambio de posición sobre el Sahara porque las aduanas legales la aduana legal en Merilla sigue cerrada el comercio transfronterizo usted puede comprar en Marruecos lo que quiere pasarlo a Merilla pero de Merilla a Marruecos no pasa ni un yogur no hemos tenido ninguna ventaja en inmigración sino todo lo contrario estamos en las peores cifras y Marruecos está ahora a punto de iniciar una operación naval en las aguas que tenemos en conflicto con ellos es decir dígame usted a cambio de que se cambió la postura tradicional española ¿por qué Sánchez hace eso? porque no es porque España ya ha ganado nada no ha ganado nada esa era clave señora Cabello ¿por qué Sánchez cambia de postura en el Sáhara después de que le intervengan unos teléfonos y después de que todos sabemos que su mujer tenía relaciones y tenía contratos y negocios con una gran empresaria marroquí unida a la Casa Real pues puede ser porque le estuvieran haciendo chantaje que podría ser pero yo creo que ni siquiera es necesario que le hayan hecho chantaje perdón yo creo que se lo han pedido y ya está y como él ha conseguido mantenerse en el poder dándole aquello que querían todos aquellos que sabe que necesita para mantenerse en el poder pues ya está decimos ¿a quién tenía que servir en ese momento? ¿al rey de Marruecos? pues al rey de Marruecos o a intereses extranjeros como americanos o puede ser intereses por ejemplo israelíes yo no lo sé es una suposición pero lo que tengo claro es que él no o sea la parte diplomática esta de los convenios yo creo que no se va a activar porque yo creo que Pedro Sánchez ha sido muy útil para unos intereses extranjeros que como no ha beneficiado en ningún caso a España pues está a lo que le pidan pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar con nuestro querido José Manuel Margallo de España Terra Incórnita el último libro que habla precisamente de todo lo que está pasando en este país y hace un análisis de dónde venimos dónde hemos estado y a dónde vamos después de publicidad no se vayan porque señor Margallo nos va a contar todo el libro y todo o casi todo el libro la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética